A través del Departamento del Deporte Municipal se rehabilitó las unidades deportivas de las comunidades Francisco y Madero, El Maguey, Rancho Nuevo y San Antonio de los Negros en la capital de Zacatecas. Las acciones se realizaron en conjunto con el Departamento de Conservación y Mantenimiento, con el objetivo de brindar condiciones óptimas en los espacios deportivos para que las y los capitalinos puedan realizar actividades físicas. En las tres unidades deportivas se realizaron trabajos con moto conformadora para nivelación y aplanado del terreno, se colocó señalética en las canchas y riego en las mismas. Además, se dio mantenimiento general a los campos deportivos y pintura a las porterías. Cabe mencionar que la indicación del alcalde Jorge Miranda Castro es tener espacios deportivos rehabilitados para que las y los capitalinos puedan realizar actividades sanas y así recuperar la tan anhelada paz.